No veo al maestro. En el sistema financiero mexicano. Antes de dar inicio, agradecemos a todos los asistentes que nos puedan ir escribiendo las dudas. En este caso les damos la instrucción de que nos puedan escribir las dudas que vayan surgiendo durante la conferencia en el espacio de comentarios en Facebook. Y si tú te encuentras en plataforma Zoom, de igual manera en el espacio de comentarios o de chat nos puedes escribir tus preguntas para darles respuesta al final de esta sesión. Para hablarnos sobre este tema tan interesante. En esta tarde nos acompaña el maestro Gustavo Salaís Gabriel, del cual me permito voy a leer una breve reseña. El maestro Gustavo Salaís Gabriel, que es fundador de, perdón, es fundador de Legal Paradox, cuenta con una maestría en derecho de la empresa Sumacum Lab por la Universidad Panamericana, así como múltiples posgrados como Blockchain Technologies, Business Innovation and Application en el Mid-Slow School of Management. En este caso también tiene por Oxford Vintage Program de la Universidad de Oxford, Management Program de Lawyers and Jail, School Management, etc. Participa también en el Consejo de Administración de Fintech y Entidades Financieras Regulatorias, formando parte del Comité Consultivo Internacional de la British School Change Association. Es presidente del grupo de trabajo Blockchain en México para la alianza de Blockchain, fungiendo como Fintech Regulador and Advisor del Programa de Servicios Financieros de la Embajada Británica en México. Y representa también a México en el Blockchain Associations Forum. Imparte clases en la maestría de finanzas de la Universidad Panamericana, así como seminarios y cursos Fintech Blockchain en TEC de Monterrey y ITAM, así como diferentes universidades de Latinoamérica. De igual manera, es autor de diversas publicaciones, incluyendo la coautoría del libro Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Contexto y Contenido e Implicaciones de 2020. Le damos en esta tarde la bienvenida al doctor Gustavo Salahis Gabriel. Doctor, perdón, maestro, muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Solo un breve apunte. Mi nombre es Carlos Valderrama. Encantados. Si quieren, iniciamos la plática. A mí me gustaría iniciar con... La verdad es que este es un tema muy padre. A mí me apasiona mucho. Es uno de los temas más relevantes que he visto en mi carrera. Y la verdad es que ha tenido una evolución muy interesante a lo largo de estos últimos años. Pero me gustaría empezar por poner una especie de introducción a manera de fundamentos. Y ahí les pido que me tengan un poco de paciencia. Este es un contenido que damos a nivel maestrías. Trataré de que sea muy básico, pero también es muchísima información. Así que ténganme un poco de paciencia. Para empezar, me gustaría iniciar con decirles que... ¿Cuál es el estado de los servicios financieros en México? Y para eso tenemos... Bueno, se trata de una maestría de Derecho. Y mi antecedente es legal. Entonces tendríamos que hablar un poco de los términos regulatorios. A nivel internacional, a lo largo de la evolución del sistema financiero, no solo en mexicano, sino a nivel mundial, vimos cómo a partir de las teorías de Adam Smith, como la mano invisible de mercado, en donde se estimaba que el mismo mercado iba a tener actividades de autocorrección. Entonces se dejaba libre actuar de los participantes. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente, si yo ofrezco un bien o un servicio financiero, y ustedes lo consumen, y si mi servicio o producto es malo, ustedes lo van a notar. Y entonces, de manera consecuente, van a optar por ya no tener ese acercamiento a mi producto o a mi servicio financiero. Entonces, al final del día, la misma reacción del mercado va a ser quien se encargue de eliminar mi oferta. Estábamos en este contexto, en una conducta del S-FER, el S-PASER, o dejar a ser, dejar a pasar, en donde, desde la perspectiva regulatoria, no teníamos diversos mecanismos para controlar. Y otra vez estábamos sujetos a lo que el mismo mercado determinaba. Evidentemente, después, para efectos de México, viene el error de diciembre, con una crisis que se detona en este contexto, ¿no? En donde el peso pierde el valor de poder adquisitivo, porque, ¿no? Como bien decía en aquel entonces, pues la economía está sujeta con alfileres y a alguien se le ocurrió quitarlos, ¿no? Un presidente se echa la culpa al otro, en fin, es un relajo. Eso provoca una de las crisis más grandes de México, y con ello, una serie de reformas, sobre todo en materia financiera. A nivel internacional, sucede un poco lo mismo, ¿no? El gurú de las finanzas, Alan Greenspan, comparece ante una sesión en el Congreso de los Estados Unidos, y le preguntan, oye, pues parece que tus convicciones no son lo que creíamos. ¿Eso qué es si estás mal? Y su respuesta es brutal, porque aparte, a ver, este era el señor, era como la gran eminencia a nivel financiero internacional. Entonces, cuando él dice, pues sí, parece que ciertos assumptions, o ciertas consideraciones que yo tenía, no son de lo más correctas, ¿no? Y por eso vamos a tener una de las crisis económicas más importantes del mundo. Esto se viene con una crisis, y esto fue derivado de la colocación de productos financieros sofisticados en manos de clientes o de consumidores no sofisticados. Entonces, esto genera una debacle a nivel internacional, una especie de efecto domino, en donde las principales entidades o instituciones financieras a nivel global empiezan a caer. Y esto evidentemente genera, lo que se conoce a nivel doctrinal, como un efecto péndulo, en donde de un laissez-faire, laissez-pacer, de un dejar hacer, dejar pasar, pasamos completamente del otro lado del... Quiere decir que empezamos con un montón de regulación, no solo regulación prudencial, sino un montón de regulación para tratar de ver cuáles eran todos aquellos caminos que podíamos generar para tener una mejor regulación dedicada a eliminar todos estos riesgos. Riesgos sistémicos, riesgos legales, riesgos de crédito, ¿no? Un montón de riesgos. ¿Eso qué genera? Eso genera que a nivel de entidades o instituciones financieras se detonen estas capacidades de compliance, en donde ejércitos enteros de abogados internos y externos se dedican todo el día, todos los días, ¿no? A ver qué es lo que la entidad financiera está realizando y con base en eso, qué es lo que sí puede hacer en el contexto del marco regulatorio y todo lo que no puede hacer. Incluso antes de crear Legal Paradox, el despacho en el que estoy ahora, mi trabajo era este, ¿no? Decirle a los innovadores que estaban en el interior de las instituciones financieras las mil y un razones por las cuales lo que querían hacer no era legal o era un riesgo, ¿no? En cualquiera de estos, ¿no? Desde sistémico, crediticio, reputacional, cualquiera de ellos. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso de manera práctica o fáctica, lo que hizo fue que la innovación en el sistema financiero se detuviera. Esta innovación, ¿no? Ya no fue permeada. Entonces, nos quedamos operando en un sistema financiero internacional, en un sistema financiero mexicano, con sistemas legacy, es decir, con tecnología que fue construida, mejor en los casos, en los 1970, ¿no? Y eso, traído a los 2022, en donde la tecnología, pues ya no, ya no es compatible con estos sistemas legacy. Eso, para efectos prácticos, fue un poco lo que paraliza el cambio y la innovación en el sistema financiero, insisto, no solo mexicano, sino a nivel internacional. Para efectos de México, ¿esto qué genera de manera específica? Lo que genera, y no lo digo yo, ¿no? Lo dice nuestro órgano de competencia económica, es una falla común financiero mexicano, que se traduce en temas que son graves, en una falta de competencia, muchísima para la entrada de mercado, porque hay barreras altas que no son fácilmente superables, en servicios financieros costosos. Esto quiere decir que todo lo que puede estar mal en el sistema financiero mexicano, está mal, ¿no? Partimos de eso, evidentemente, esto, estamos, estamos platicando un poco de 2016, más o menos 2017, en donde todo esto se ve reflejado, en donde el análisis de nuestro órgano de competencia económica llega a estas conclusiones. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, o empezamos a tener un movimiento internacional de cambio, de tendencia en materia de servicios financieros, pero también llega nuestra afortunada pandemia, en donde este bicho exótico raro generado en algún rincón de la tierra por comer una sopa de murciélago, ¿no? Este, quien come esas cosas. Pero, se genera, y entonces, a partir de la entrada de este bicho, tenemos que empezar con una sana distancia, que a lo mejor en este momento sigue sin permitirnos que estemos de frente, ¿no? y que estemos cerca para poder hacer esta explicación. Y entonces, ¿no? También vemos que dependiendo del contenido de nuestras monedas, en el caso de las mexicanas, nuestras monedas están hechas hasta 65% en cobre. Y esta composición lo que hace es que permite la transmisión del virus de COVID hasta dentro de las cuatro horas siguientes. Entonces, esto genera que no solo tengamos una sana distancia entre nosotros, sino también que mudemos y que empecemos a buscar otras alternativas a nuestras monedas, a nuestras interacciones del día a día, ¿no? Normalmente ustedes se paraban, tenían que ir al banco, entonces iban temprano porque sabían que iban a perder todo el día. Y entonces, ¿no? Tenían estas filas enormes. Pero viene la pandemia y tenemos, ¿no? Por orden del regulador financiero que cerrar ciertas sucursales, incluso las sucursales que se permanecen abiertas, tenemos que disminuir los aforos. Eso hace otra vez que esta ineficiencia y esta falla completa del sistema financiero salga a relucir todavía en una mayor proporción y entonces empecemos a buscar alternativas. Como parte de esas alternativas pues viene este bicho, ¿no? Que en realidad fue el verdadero detonante de innovación al interior del sistema financiero mexicano. A partir de la puesta en marcha de la pandemia, ¿no? Se empiezan a generar una serie de modificaciones a nivel regulatorio en donde se empieza a permitir la posibilidad de operar a través de medios digitales. Pero esto no existía de manera previa, ¿no? Esto existía de manera previa solo en el mundo fintech ya que en 2018 y ahorita lo vamos a ver en más profundidad se emite la primera ley del mundo en esta materia y eso lo hace México. Evidentemente todo esto, ¿no? Este contexto de crisis mundial internacional que inició en 1994 en México luego en 2008 en la vida internacional luego el tema de COVID y el impacto económico que COVID va a tener porque lo que sucedió de manera práctica es que los factores de la producción separaron separaron en seco y separaron a nivel global. Eso evidentemente va a ser un desastre económico internacional y ahora todavía no vemos la magnitud de las consecuencias. Eso va a empezar a generarse en un par de meses incluso los empleos que se perdieron pues vamos a tardar un par de años en regresar a los niveles previos a la pandemia. Esto evidentemente genera una crisis total en donde vemos que no solo la Ciudad de México sino a nivel internacional se genera un desempleo importante porque como decía los factores de la producción se congelan entonces eso hace que la gente sea despedida y esta gente que tenía un gasto corriente lo elimina entonces los productos y servicios que consumían tienen un impacto y esto causa un efecto un círculo vicioso impresionante que escala a magnitudes que nunca antes habíamos visto. Entonces la crisis está aquí y está un poco para quedarse y acompañarnos un par de años. Y aquí esto sumado a todos los problemas que tiene México como temas de inseguridad si no mal recuerdo somos algo así como estamos en los tres primeros lugares de gente que muere porque le cae una bala del cielo o sea no sé qué nos pasa que de repente festejamos y salimos con nuestras armas y tiramos balas al cielo y entonces somos algo así como el top 3 de los países que más gente se muere de esto o en ciudades como la Ciudad de México por ejemplo pues ya está muy contaminado en ciudades como Monterrey por ejemplo el problema es que o Nuevo León es que no hay agua por ejemplo en Mexicali está aumentando el tema de la percepción de la inseguridad no solo en Mexicali sino por ejemplo en Cuernavaca o en algunas otras latitudes entonces de repente nos dejamos llevar por este sentimiento de está todo mal en todos los sectores somos mexicanos somos de manera general latinoamericana y todo está mal pero de repente no nos podemos pensar que también las crisis tienen otro lado un lado positivo un lado de oportunidad entonces esas oportunidades son las que en mayor medida se han estado viendo reflejadas en el mundo fintech y ahorita vamos a hablar un poco al respecto el mundo fintech parte de un principio de innovación disruptiva que ahorita vamos a ver qué es lo que significa pero de manera muy general lo que genera es esta parte de la posibilidad de a partir de menores barreras de entrada porque descansamos en digamos ejercicios de construcción de tecnología y con esta misma tecnología podamos dar servicios a dos, tres, cuatro personas pero también la podemos dar a miles de millones de personas incluso con la adecuación en el marco de infraestructura legal de acuerdo a la jurisdicción en la que estamos ofreciendo nuestros servicios pueden ser soluciones globales esto indica que ya no estas cosas estas empresas estas entidades estas startups ya no están sujetas a lo que cuando yo quería hacer un aumento en alguno de mis factores de la producción tenía que tener o tener más tierra o tener más capital o tener más trabajadores ahora ya no con la misma tecnología yo puedo estar creando más y mejores productos siempre y cuando esté parametrizada y configurada para ser escalable esto trae evidentemente y conforme la infraestructura va teniendo una mayor adopción pues tiene un menor costo tanto de implementación y por ende te da mayores beneficios entonces podremos aquí hablar horas de cómo tenemos un montón de datos y un montón de puntos al alcance de nuestra palma de la mano en donde por ejemplo alguna aplicación en este momento está escuchando lo que yo estoy diciendo porque tengo mi celular al lado entonces de repente me van a empezar a salir mensajes publicitarios de Fintex porque tenemos o estamos tendiendo a una publicidad hiper personalizada a partir de las cosas que suceden a nuestro alrededor entonces a partir de eso podemos tener aplicaciones como inteligencia artificial cloud computing social tech un montón de digamos soluciones que lo que hacen es potencializar estos productos y servicios financieros que estamos ofreciendo incluso nos ofrecen la capacidad de ofrecer nuevos que antes no se conocían o que antes no eran posibles esto evidentemente también parte de un comportamiento en el consumidor ahorita lo vamos a ver pero la generación de baby boomer eran digamos que nuestros papás eran un poco más tradicionales más conservadores las interacciones son físicas pero a partir de nuestra generación la generación millennial y ahora generaciones Z y las que siguen pues ya son nativos digitales en su gran mayoría entonces estas interacciones tienen a tener un cambio y luego tenemos un efecto también que es bien importante que es el efecto red esto para no hacerlo tan complicado yo en este momento les estoy hablando a 12 personas que están conectadas de estas 12 personas alguna le va a hacer sentido lo que estoy diciendo le va a llamar la atención y entonces lo va a conectar con su círculo cercano entonces a lo mejor de esas 12 personas pues ya pasamos podemos multiplicarlo supongamos que cada una de las personas se lo comenta a alguien entonces multiplicamos los números ya son 24 y de esas 100 personas lo vuelven a compartir y lo vuelven a compartir entonces se genera un efecto red importante en donde de la noche a la mañana podemos tener monstruos verdaderos monstruos de entidades financieras porque simplemente hicieron virales entonces esto es un poco lo que ha traído la innovación financiera pero que carajos es innovación financiera entonces para hablar un poco de eso es la innovación financiera tenemos que partir que es una startup o una empresa de reciente creación que tiene recursos limitados pero que de alguna manera y ahorita vamos a ver cómo se tiene la capacidad de enfrentarse contra competidores legendarios contra gente que siempre ha estado en ese mercado entonces imagínense en el mundo y en algunas clases ya me dicen oiga profesor pues qué carajos es eso algunos se acordarán que es blockbuster era una para los que no se acuerden no les tocó era una tienda de renta de películas en formatos que era VHS o beta en aquel entonces y su modelo de negocio dependía de manera principal en la penalidad que te cobraba si rentabas tu peli te la llevabas dos o tres días al tercer día tenías que regresarla y si no la regresabas a tiempo te cobraban una penalidad dependiendo de los días que te tardarás en regresarla ese era su modelo de negocio entonces de repente llega un innovador que se llama Netflix que lo que hace es agarrar una tecnología extraña rara en aquel entonces que era el DVD y empezar a comercializar a través de internet las películas después Netflix con esta serie de eficiencias que va agarrando y partiendo de un mercado que era completamente desatendido por el competidor tradicional Blockbuster no se enfocaba en la venta de películas en formatos de DVD en línea entonces a partir de ahí empieza a generar ciertas eficiencias en su modelo de negocio y después se da cuenta que si crea una plataforma con demanda en tiempo real donde la gente puede pausar puede cambiarse de dispositivo y el dispositivo reconoce en donde estabas y lo puedes reiniciar cuando tú quieras puedes moverte conectarte en la casa de tu novia conectarte en tu casa en donde se te dé la gana y siempre tienes esa posibilidad de tener ese contenido donde más entonces esto genera que esta pequeña innovación esta gran inversión al inicio en factores tecnológicos este algoritmo que tienen de inteligencia artificial que en la medida en la que yo voy viendo series me va recomendando series hiper personalizadas a mi gusto hace que eso desplace completamente a los competidores tradicionales entonces los blockbusters del mundo desaparecen de la noche a la mañana y se declaran en quiebra y eso lo hizo una de estas empresas que utilizó innovación disruptiva que era una pequeña startup que tenía recursos limitados que enfocó sus baterías a un mercado que no estaba siendo atendido que encontró ciertas eficiencias a través de la puesta en marcha de tecnología y que terminó creando un verdadero océano azul ¿qué es un océano azul? es un nuevo mercado ¿no? antes de la entrada de Netflix al mundo de streaming no había una plataforma que se dedicara a esto entonces no solo crea un nuevo producto sino crea un nuevo canal de distribución y un nuevo canal que es masivo un nuevo canal que le puede dar entrada a tres personas pero también a miles de millones de personas como lo vemos actualmente entonces de esto va el mundo fintech al final del día son este tipo de empresas este tipo de startups en México lo que tuvimos fue en 2016 ¿no? éramos los bichos raros los nuevos jugadores de México y dijimos oigan aquí estamos hacemos cosas raras nos parece que desde la perspectiva legal pues es debatible si lo que hacemos está en el marco regulatorio o hay ciertas líneas grises que podemos estar explotando pero nos gustaría que vieran lo que hacemos que evaluaran si para efectos de política pública les gustaría fomentar este tipo de temas y sobre todo nos encantaría tener certeza legal porque ¿qué pasaba? en 2016 2017 pues más o menos el 35% de la cuestión de la fintech y no crean que éramos muchos ¿no? éramos más o menos 158 participantes en 2016 158 empresas o startups que estaban haciendo innovación disruptiva que estábamos haciendo cosas raras entonces cuando levantamos la mano y le decimos oigan aquí estamos somos un nuevo sector y queremos tener certeza jurídica queremos saber qué carajos podemos hacer y qué no podemos hacer y a partir de eso empezamos a tener reuniones con el regulador financiero tuvimos algo así como 270 y tantas reuniones en donde les dijimos oigan estamos haciendo somos bichos raros estamos haciendo esto y este es nuestro modelo de negocio y estos son los impactos económicos que estamos teniendo ahorita vamos a hablar un poco más de eso y a partir de ello el regulador financiero lo que dijo es bueno de todos los modelos de negocio que me presentaste porque fintech es la unión de finanzas y tecnología eso quiere decir que cualquier producto o servicio financiero que tenga tecnología y que genere innovación disruptiva es susceptible de ser llamado un producto fintech entonces es un sector muy amplio que partimos desde productos de seguros digitales de comparadores de temas de almacenamiento de criptoactivos ¿no? ¿qué carajos es eso? me van a decir pero ahorita vamos a hablar un poco más al respecto de productos por ejemplo de administración de mis recursos en donde yo puedo ver en tiempo real qué tanto me estoy gastando con mis diferentes tarjetas o mis diferentes plásticos ¿no? me llaman tarjeta de débito o tarjeta de crédito y hacer un análisis de cuál es el impacto que estoy teniendo ¿no? a lo mejor del 100% de mi gasto pues resulta que el 12% lo estoy teniendo en educación que el 5% lo estoy teniendo en gasolina ¿no? entonces a partir de ese análisis yo puedo tener o realizar decisiones estratégicas para el sanamiento de mis finanzas ¿no? entonces todos estos sectores pues son sectores muy amplios son un montón de cosas que hacíamos entonces lo que dijo el regulador financiero es bueno de todos estos modelos de negocio que me estás presentando ¿cuáles son los que a mí me interesan? ¿cuáles son los que en términos del marco regulatorio sobre todo para efectos de captación de dinero que para los abogados que están en el auditorio recordarán que el término de captación es una actividad prohibida ¿no? en principio no se puede hacer y lo que te dice la ley de instituciones de crédito es que hay ciertas entidades financieras que sí lo tienen permitido entonces por ejemplo las instituciones de crédito ¿no? las OFIPOS ¿no? y algunas otras entidades estas sí lo pueden hacer entonces había ciertos esquemas fintech en el mundo de finanzas y tecnología que lo que hacían era recibir recursos del público en general y usarlos de alguna manera entonces lo que dijo el regulador en aquel entonces es bueno de todo lo que me enseñaste yo voy a determinar tres cosas ¿no? yo estoy viendo que hay una cosa que se llama crowdfunding que ahorita vamos a estar un poco más a detalle una cosa que a nivel internacional se llama e-money o wallets y activos virtuales ¿no? estas tres actividades pues a mí me parece que estás captando dinero del público en general aunque a lo mejor no lo estábamos haciendo porque desde la perspectiva legal pues hacíamos estructuras para que a través de contratos de comisión en donde yo no actuaba en la esfera jurídica y patrimonio de mi cliente sino sino más bien digamos estaba estaba en margen ¿no? entonces esos recursos siempre estaban en el patrimonio de mi cliente nunca entraban al mío entonces para efectos contables no estaban ni en mi pasivo ni en mi activo sino eran lo que se conoce como cuentas de orden y yo a partir de esta figura jurídica ¿no? generaba ciertos actos que tenían un impacto en el patrimonio de mi cliente entonces yo nunca en realidad recibía el dinero porque el dinero siempre estaba en el patrimonio de mi cliente eso podíamos decirlo a nivel legal ¿no? y era la forma en la que desde la perspectiva regulatoria podíamos estar en esta delgada línea gris de cosas que podíamos hacer pero insisto lo que queríamos también era era hacer o tener una certeza de qué era lo que podíamos y lo que no podíamos hacer porque en caso de que de todas estas investigaciones que les contaba por presunta captación ilegal de dinero se determinara que éramos responsables las consecuencias eran brutales no solo eran multas millonarias sino era responsabilidad penal de hasta 15 años de prisión eso es gravísimo a ver el primer caso del despacho de legal parados fue un caso de estos ¿no? y ni el emprendedor ni yo dormimos en esos 6 meses tener ¿no? en tus hombros la responsabilidad de la libertad personal de alguien es algo que no se los deseo y si no se comen penalistas mis respetos me quito el sombrero me declaro incompetente completamente ¿no? este y la verdad es que ustedes son la bomba pero no es algo vaya no tengo estómago para eso yo no puedo este estar en ese estrés completo ¿no? al final del día los sacamos en paz y a salvo de cualquier responsabilidad ni siquiera le pusieron una multa pero pues era un tema gravísimo entonces y en eso estaba el grueso del ecosistema afinte que en aquel entonces seguimos ¿no? teniendo estas pláticas teniendo estos caldeos y entonces lo que se llegue es a la conclusión de en 2018 en el contexto de la convención bancaria nada sospechoso se emite la primera ley fintech del mundo y esto es a ver fuimos el primer país del mundo en hacerlo lo que hizo el resto del mundo fue tomar su propia regulación la que ya tenían emitida hacer modificaciones y permitir este tipo de vehículos lo que hicimos en México partiendo de un análisis de derecho comparado a nivel internacional ¿no? nos pusimos a ver que estaban haciendo en UK que estaban haciendo en Singapur que hicieron en Canadá que sí que estaban haciendo en Estados Unidos y de todo lo que vimos dijimos bueno estas cosas son las que nos llaman la atención y eso fue tan relevante que el regulador de norteamericano el canadiense ¿no? vengo regresando hace 3-4 semanas estaba en UK en donde el regulador de UK el FCA está viendo qué carajos hicimos acá porque quieren hacer algo similar ¿no? porque ellos tenían una figura que se llamaba Open Banking que ahorita vamos a ver qué es y nosotros lo que dijimos es eso es como para principiantes nosotros vamos a ir al siguiente nivel y luego vamos a ser Open Finance eso tiene un montón de implicaciones que ahorita les comentamos más a detalle pero de ese tamaño es la innovación en términos de técnica legislativa que se implementó en México y eso genera un cambio completo de paradigma incluso ¿no? nuestro derecho como saben tiene origen francés-romano y de repente nos volteamos a ver figuras que salen del derecho anglosajón en donde más bien es una serie de construcción a partir de principios el derecho romano-francés lo que es es una serie de compilaciones para cada supuesto supuesto específicos que generan consecuencias de derecho de hecho específicos entonces por ejemplo si yo estoy negociando un contrato de compra-venta pues resulta que hay un código civil y un código mercantil que me da las reglas de contrato de compra-venta si yo quiero un arrendamiento pues resulta que también tengo reglas específicas para el contrato de arrendamiento y luego si quiero negociar un contrato al que no sé cómo se llama a lo mejor es algo nuevo pues resulta que es un contrato atípico ¿y qué crees? pues también tiene reglas entonces cuando estamos acostumbrados a esto y de repente volteamos al derecho anglosajón y salimos con la figura de sandbox regulatorio híjole pues es un claro como decía por ahí un autor no es un clash of civilization pero sí es un choque completo de tradiciones de derecho en donde por ejemplo ahora el sandbox regulatorio lo que te indica es que tú puedes o tienes la facilidad de si eres un startup que no está ligada al mundo regulatorio o incluso si eres una entidad financiera regulada puedes utilizando tecnología de punta en la puesta en marcha de un producto o un servicio financiero que requiere algún tipo de permiso concesión o autorización por parte del regulador y siempre y cuando este ofrecimiento impacte en un beneficio específico a tu cliente entonces resulta que no solo puedes por ejemplo pedir que te exenten de cierta regulación en materia secundaria en el caso de entidades financieras autorizadas entonces por ejemplo si yo digo oye soy una institución de crédito me aplica la circular única de bancos o me aplica la circular de activos virtuales emitidos por Banco de México y no me gusta entonces quiero hacer un modelo de servicios financieros que no es compatible con estas reglas pues lo que hago es hacer un modelo novedoso y decirle al regulador oye quiero hacer esto tiene esta ventaja quiero probarlo en un ambiente controlado con clientes limitados con multos transaccionales limitados con operación global limitada en un contexto de un año para entidades financieras que es prorrogable un año más lo puedo hacer y le puedo decir oye exéntame del cumplimiento a ese marco secundario e incluso si soy una startup si soy una empresa de nueva creación que no está ligada al mundo financiero puedo decirle oye no solo me exentas del marco secundario sino fíjate la regulación principal tampoco me gusta porque me impide el desarrollo de mi modelo negocio entonces exéntame de eso lo que te dice la regulación es que estos modelos novedosos no es que vayan a estar sujetos a un criterio de reglas preestablecidas al estilo del derecho romano francés lo que te dicen es que el regulador cuando emita la autorización te va a decir a que van a estar sujetas entonces viene el cambio de paradigma brutal en términos de técnica legislativa abandonamos nuestra tradición y nos vamos al otro lado nos vamos al derecho anglosajón eso hicimos en términos de esa multisciplina y luego también hay otras dos entidades financieras una que se llama institución de financiamiento colectivo que es lo que se conoce a nivel internacional como crowdfunding que no es otra cosa más que la puesta en marcha de un marketplace es decir una plataforma que reúne de un lado oferta y del otro lado demanda gente que de un lado quiere tener financiamiento para algo imagínense que yo quiero comprar un carro y me caen gordos los bancos yo no quiero hacer la fila que hacen todos yo lo que quiero es desde mi dispositivo tener la posibilidad de hacer una solicitud de crédito entonces existen estas instituciones de financiamiento colectivo en donde yo de manera digital puedo hacer un proceso de onboarding que algunas de ellas me tardo 5 minutos 5 minutos en hacer ese proceso y se tardan otros 5 minutos en decirme si me dan el crédito o no y luego se tardan otros 5 minutos en depositarme entonces como para qué quiero ir o no entonces esto te permite las instituciones de financiamiento colectivo en donde no solo tienes el lado del solicitante que está requiriendo un financiamiento sino del otro lado tienes a gente que tiene un excess cash o tiene un exceso de capital que lo que busca es invertir y generar retorno o generar algún tipo de riqueza entonces imagínense por ejemplo que en este momento alguno de los que están escuchando dice oigan Carlos me cayó bien que he comprado un auto le voy a prestar dinero antes yo no podía hacer eso o sea yo no podía ir con ustedes y decirles oigan prestenme porque estoy haciendo captación legal de dinero es un delito me pueden poner multas millonarias entonces lo que hace este marco regulatorio es bueno con una a través de una institución de financiamiento colectivo yo puedo ir como Carlos Valderrama con un usuario X ustedes no se van a enterar que yo soy Carlos Valderrama solo van a ver que hay un usuario que tiene ciertas características les van a dar mi información crediticia les van a dar mis antecedentes les van a decir si soy un buen pagador o no y ustedes con base en una calificación van a determinar si invierten en mi o no y sobre eso van a tener un retorno y que creen en un país en donde si tú dejas tu dinero en el banco lo más que te dan en productos no sofisticados para clientes comunes es 4% anual pero que crees tenemos una inflación 7.5 entonces estás perdiendo dinero si dejas tu dinero en el banco pierdes poder adquisitivo y eso sin considerar que te cobran cualquier cantidad de comisiones por cualquier cantidad de cosas entonces resulta que se pueden ir comiendo tu dinero y tú ni te enteras entonces lo dejaste ahí el transcurso de un año y ya no tienes dinero así ha pasado en casos virales de gente que oigan dicen oye pues es que los bancos yo tenía ahí mis 3 mil pesos 5 mil pesos ahorros importantes y desaparecieron porque se lo comieron las comisiones entonces vienen las instituciones que dicen mi colectivo a resolver este problema a generar la conexión entre oferta y demanda gente que quiere financiamiento con gente que le quiere prestar y genera un ganar-ganar para ambas partes de la ecuación y luego viene la segunda figura que son las wallets las instituciones de fondos de pago electrónico que lo que te permiten es otra vez en un proceso de onboarding que puede ser de 5 minutos y luego en algunas de estas soluciones lo que te dan es a los 30 minutos de que tú hiciste tu proceso de onboarding te mandan una tarjeta en esta tarjeta es el similar a una tarjeta de débito pero es una tarjeta de fondos de pago electrónico entonces yo podría en 35 minutos generar un depósito de mi cuenta bancaria tradicional a esta tarjeta y empezar a hacer gastos con mi tarjeta o podría por ejemplo empezar a hacer transacciones transacciones de cualquier tipo ¿no? incluidas por ejemplo la posibilidad de hacer operaciones a través de internet en esquemas ¿no? como como mercado libre como Amazon ¿no? empezar a hacer compras empezar a subirme al mundo digital en 35 minutos entonces otra vez como ¿para qué carajo necesita un banco? no lo sé y luego tenemos la parte que les contaba ¿no? de Open Banking a nivel internacional y de manera muy básica Open Banking es la posibilidad de compartir tres niveles de datos los primeros datos son datos de cuál es tu infraestructura bancaria o sea por ejemplo dime cuántos cajeros automáticos tienes en la ciudad de México o cuántos cajeros automáticos tienes en California Norte en Mexicali ¿no? entonces yo podría a partir de una API que es una interfaz de programación estandarizada tener una conexión hacer una PICOL y saber cuáles son esos cajeros automáticos en cuestión de segundos ¿no? el segundo nivel es para datos estadísticos entonces en este momento yo podría decir oigan me pidieron dar una conferencia en Mexicali entonces quiero saber cuál es el nivel transaccional en cuestión de monto de Mexicali ¿no? yo a través de otros estudios que no son públicos puedo saber que están más o menos en 1600 pesos el monto promedio y por ejemplo que Nayarit ¿no? que ustedes dirían pues qué carajos hay en Nayarit ellos tienen un monto promedio de 2800 pesos cuando la ciudad de México tiene un promedio de 1800 pesos igual que Guadalajara entonces ¿no? ¿cómo por qué? entonces yo a través de acceder a estos datos podría tener esta información y también un tercer nivel de información en donde yo podría decir oye yo quiero conocer los datos financieros patrimoniales de Carlos Valderrama porque le quiero ofrecer un crédito entonces en este momento si ustedes quieren acceder a un crédito pues tienen que voltearse con esta entidad financiera si no tienen ahí sus cuentas bancarias tienen que exhibirle todos sus estados de cuenta ¿no? y diversa información es una lata entonces si yo lo hago a través de API lo único que le digo es Banco A Banco B compártele mi información ya y en 5 segundos me entonces resulta que tienen toda la información y me pueden dar un crédito esto de manera muy general es Open Banking y es Banking porque solo le aplica a los bancos esto inició es un movimiento que inició en Londres en UK y le aplicaba a los principales 9 bancos a los bancos más grandes y lo que dijimos acá es ¿por qué solo los bancos? apliquémoslo a todo el sistema financiero entonces no solo a instituciones de crédito sino a casas de bolsa a casas de cambio a cualquier entidad financiera las más de 5 mil entidades financieras que existen en México entonces eso es un mundo de datos por eso ¿no? cuando UK y el FCA y dice oye estos locos mexicanos ¿qué están haciendo? ¿por qué? ellos no solo se quedaron en los bancos sino van por más ¿cuál es el impacto de eso? ¿no? entonces por eso México se vuelve relevante y finalmente también empezamos a ver el tema de activos virtuales ¿no? que si alguien ha escuchado de Bitcoin Ethereum ¿no? Litecoin todas estas monedas criptoactivos pues de eso se trata esto es un tema que me encanta pero híjole es un tema más complejo entonces lo voy a dejar muy por encima ¿no? entonces en este contexto estamos viendo que México se está convirtiendo en un terreno fértil para la creación de empresas y productos FinTech a nivel nacional hay una estadística en donde es algo así como de de cada 10 empresas 7 mueren dentro del primer año y acá en FinTech es al revés de cada 10 empresas solo 3 mueren entonces pues estamos viendo ¿no? una gran un gran empuje en este sector incluso si ustedes nos comparan a nivel internacional pues resulta que estamos en número de empresas por arriba del ecosistema tan importantes como el de España el de Brasil ¿no? somos el país número uno con mayor número de FinTechs en en el ecosistema ¿alguien sabía que éramos buenos en algo? pues resulta que en FinTech somos muy buenos entonces y eso no es casualidad ¿no? o sea a ver somos como conejos entonces tenemos más de 128 millones de posibles clientes y de estos más la mayoría son generación Z y millennials tenemos un boom generacional de este tipo de consumidores entonces podemos ofrecerles muchos servicios y productos financieros digitales estas tenemos también grandes poblaciones que no son incluidas en términos de productos y servicios financieros los bancos normales o los jugadores tradicionales no van y los atienden entonces hay un hueco de mercado un hueco que está ¿no? para quien sea que genere una solución de estas características en términos de activos bancarios pues somos de los más concentrados a nivel Latinoamérica el gran punto de esto es que el 80% de la población a ver no tendrán para comer pero un smartphone en la bolsa si tienen ¿cómo? no tengo idea pero lo logran y luego no solo tienen el smartphone sino el 90% de esas personas que tienen el smartphone pues resulta que tienen conexión a internet entonces otra vez en la palma de tu mano tienes acceso a un sinnúmero de cosas porque resulta que tienes marketplace ¿no? de aplicaciones como Google Store o App Store en donde puedes descargar lo que sea y empezar a transaccionar con lo que sea entonces resulta que podemos hacer aplicaciones financieras y resulta que la gente que las descarga de cada 10 7 personas se quedan ahí porque pues ¿a quién le gustaría hacer la fila? nadie en su sano juicio ¿no? a menos que híjole tengan fetiches extraños y les gusta hacer filas pero la verdad es que a la gente normal no nos gusta ir al banco a mí híjole me enoja no lo tolero a ver yo soy muy impaciente ¿no? y está esperando ahí en una en una fila híjole no puedo esto genera que en México ¿no? las fintech en particular crezcan al 50% cuando en otros países están creciendo al 20% genera que desde la publicación de la ley fintech hayamos tenido un crecimiento del 986% de este tamaño es el impacto que México ha tenido pero bueno esta plática es de cuáles son las funciones de las fintech en el sistema financiero mexicano digamos que todo esto es un poco para entender el contexto las principales funciones es la creación de nuevos productos y servicios a través de innovación disruptiva que ya vimos que es eso genera una mayor competencia porque entonces hay nuevos competidores que están ofreciendo nuevos productos y servicios que empujan a los competidores tradicionales a emitir nuevos productos tenemos menores costos tenemos una inversión extranjera importante tenemos más eficiencia en términos sencillos eso que genera en términos de menores costos si ustedes quieren pedir un crédito en este momento pues resulta que el crédito al consumo está hasta en 70-80% mensual ¿no? o sea eso es un mundo de dinero y si ustedes van al financiamiento colectivo a instrucciones de financiamiento colectivo pues ¿qué creen? la tasa es de 16% anual comparado contra un 80% mensual está muy padre ¿no? y luego si tú eres inversionista y te dan 4.5 y entonces vas a un esquema así y te dan 16% anual pues también es muy buen esquema puedes invertir tu dinero y no solo lo inviertes sino ayudas a otras personas reactivas la economía tienes un impacto positivo que es justo lo que necesitamos en un ecosistema con una depresión económica y con una crisis financiera internacional como la que estamos viviendo ahora del otro lado tienes altas eficiencias ¿no? ya no haces filas y no solo no haces filas ya no te enfrentas con Freddy Krueger en la fila ya no te expones ¿no? cuando vas a sacar tu dinero porque haces operaciones digitales porque las haces desde la palma de tu mano porque ¿qué necesidad de ir a ver a Freddy Krueger? a mí no me gusta ahora en términos de inversión extranjera pues la verdad es que México también está posicionado como un gran paraíso en ustedes pueden ver ¿no? cuál ha sido el crecimiento exponencial en 2017 ¿no? todo el ecosistema emprendedor mexicano levantó algo así como 175 millones de dólares de repente llega una fintech una sola fintech que son nuestros clientes y ellos solitos levantan 100 millones de dólares solo ellos contra un año anterior de todo el ecosistema 175 millones de dólares entonces dije sí, joder ¿por qué? ¿por qué traen tanto dinero? entonces me van a preguntar oye Carlos ya me platicaste ¿no? ya me dijiste pero pues ¿cuál es la fintech más importante de México en este momento? y algunos a lo mejor van a decir Liga Alparados no nosotros somos solo un despacho ¿no? nuestros clientes son los verdaderos innovadores entonces ¿quiénes son? son empresas como Bitso como Kavak como Clip ¿no? que ya tienen valuaciones de Unicornio que son aquellas empresas que tienen una valuación de más de mil millones de dólares pues resulta que Clip nada más vale dos billones de dólares dos mil millones de dólares una cantidad brutal resulta que Bitso vale 2.2 billones de dólares y resulta que Kavak después de ser declarado Unicornio que valía algo así como 1.1 billón de dólares a los seis meses cuadruplica su valor y ahora vale perdón este por ocho veces más ¿no? primero valía 1.1 luego valía 4.4 y ahora vale 8.7 esta es la más reciente entonces ¿qué carajos están haciendo? ¿no? ¿por qué estas empresas de repente valen tanto? pues es por lo que les decía innovación disruptiva yo genero una solución con una solución tecnológica que es escalable en donde puedo atender a dos personas pero después también ampliarlas a miles de millones de personas la pregunta aquí es ¿tú qué esperas? ¿no? o sea no solo métete a ver ¿qué es lo que hay afuera? ¿qué está pasando? porque en México estamos haciendo algo bien no solo bien sino estamos siendo un ejemplo a nivel internacional entonces si tú quieres saber más de estas cosas pues te invito a que puedas entrar a legalparadox.com en donde tenemos un Parabot que es un chatbot que con nuestras escasas habilidades de programación generamos que lo que te dice es cuáles son las fintechs que están allá arriba y si no te gusta interactuar con bots resulta que también tenemos un mapa en donde tú puedes ver que por ejemplo para California Norte ustedes solo tienen seis fintechs se están perdiendo de la diversión y ustedes tienen al lado a Estados Unidos entonces están en un lugar estratégico y solo tienen seis soluciones ahora si quieren saber más pues hay una cosa que tenemos que se llama Fintech Tour que es un canal en YouTube en donde platicamos mucho de estas cosas platicamos de quiénes son nuestros innovadores qué carajo están haciendo cuáles son sus soluciones si quieren ya ponerse un poco más técnicos también tenemos una columna en Forbes en donde hablamos mucho de activos virtuales de blockchain de web3 de NFTs de cosas exóticas evidentemente todo lo que dije aquí no puede considerarse sigo siendo abogado no puede considerarse asesoría ni financiera ni legal busquen los productos asesores las imágenes son simplemente para efectos ilustrativos pero esto esto somos y esto hacemos estos son mis datos de contacto para los que quieran estar en contacto directo lo pueden hacer por Linkedin la verdad también tengo Twitter pero no le hagan mucho caso más en Linkedin ahí también está nuestro código QR le pueden escanear y ahí les aparecen nuestros datos quedo abierto si es que existen preguntas o dudas adicionales muchas gracias maestro Carlos me permito agradecerle por esta conferencia que ha sido muy muy requerida de forma personal en cada detalle que estuvo hablando me pareció sumamente atractivo e importante entonces vamos a abrir este espacio como lo mencionan para la parte de las preguntas voy a revisar en plataforma lo que es en Facebook que también estamos en vivo vamos a revisar si hay alguna pregunta aquí y de igual manera pues les vamos a dar unos minutos para que nos las puedan estar escribiendo en el chat ya sea en Zoom o en Facebook vamos a dar unos minutos mientras les comparto una información acerca de en este caso lo que es la maestría en Derecho quien en este momento pues obviamente promovió esta junto con algunas otras conferencias que también se han promovido a diferentes tiempos pero el día de hoy digo esta conferencia fue promovida por la maestría en Derecho de la cual me permito brindar cierta información para quienes se encuentren interesados pues obviamente puedan buscar a su servidor y obviamente les podemos brindar más información extra les comento que la maestría en Derecho aquí en Servicio Universitar es un programa de duración de dos años en este caso tiene dos áreas donde se concentra donde hay donde se hace la concentración donde se hacen las concentraciones una es en Derecho Constitucional de Amparo y la otra es en Derecho Corporativo Internacional es un programa que maneja 14 materias en total que para efectos prácticos de quienes trabajan se brinda los días viernes y los días sábados entonces se acomoda y se acopla muy bien a la parte laboral de muchos y que pues obviamente les invitamos a que puedan solicitar informes o si de igual manera nos quieran contactar a través de nuestras diferentes plataformas de igual manera les comentamos que tenemos una convocatoria abierta para el inicio de clases en el mes de octubre entonces a quienes se encuentre interesado pues simplemente les compartimos estos datos para que de esta manera puedan en este caso buscarlos como les mencionaba a través de las plataformas o de igual manera pues les comparto a los asistentes a la conferencia en la parte de comentarios los datos pues pueden buscar directamente a mí con toda confianza pues les podemos brindar la información ya brindando este espacio este de información de la maestría vamos a pasar a lo que serían las preguntas me estoy percatando que en lo que es facebook no tenemos preguntas tal cual entonces de esta manera vamos a cerrar la transmisión en facebook nos vamos a quedar solamente en zoom agradecemos a todos aquellos que se conectaron a través de esta plataforma si quieren contactar obviamente al maestro carlos lo pueden hacer a través de sus diferentes plataformas y pues obviamente agradeciéndole también maestro por estar en esta sesión en este caso con las personas de facebook muchas gracias y cerramos la sesión de esta plataforma y nos quedamos en zoom para responder las preguntas que surjan en esta plataforma y nos quedamos